Tras dos años de pandemia y una vez que hemos podido recuperar las reuniones presenciales, hemos querido mantener un encuentro con los 12 presidentes de las juntas vecinales que tenemos en el municipio de Cartagena para poder escucharles sobre todo, para darle celeridad a muchos de los proyectos que van incluidos en el presupuesto del municipio para este año 2022, intentar ser muy ágiles y por supuesto también explicarles cuáles son las prioridades del Gobierno en materia de descentralización y de participación de las juntas vecinales y los concejales de distrito durante este año. Hay que recordar que en el presupuesto de este año, el de 2022, hay una partida de 3 millones y medio de euros destinados íntegramente a las juntas vecinales y a las concejalías de distrito para actuaciones en sus pueblos que tienen algunos proyectos de inversión y otros en mayor medida de mantenimiento, que es lo más importante y lo que siempre nos reclaman. Además del asfalto que suele ser el tema estrella, que sobre todo piden todos los presidentes de juntas vecinales en sus partidas del presupuesto, este tema ha sido protagonista en la reunión porque a las actuaciones que ya se necesitan se suman ahora las del deterioro por el fuerte temporal y las lluvias que hemos tenido en el último mes. En la reunión hemos podido informarles de que estamos a la espera de que cese la lluvia para iniciar los trabajos tanto de bacheo como del contrato que tenemos actualmente en licitación de 1,3 millones de euros para llevar a cabo todos los proyectos de alfaltado y de bacheo en esas zonas en concreto. Y además insistir en la importancia de su participación para el proyecto Cartagena 5.0 de la Agenda Urbana con las 35 reuniones que se van a mantener en todos los puntos del municipio, invitarles a que sigan utilizando la red de intervención comunitaria para poder dar una respuesta rápida a cualquier necesidad de cualquier familia que se pueda plantear ahora después de la pandemia con las consecuencias sociales y económicas que todavía tenemos porque hemos consolidado también la partida del gasto social en el presupuesto de 2022 y sobre todo, insisto, a un año de que termine la legislatura poder ejecutar muchas de las actuaciones que son importantes y que queremos que se resuelvan con la mayor celebridad.